Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Unboxings. En esta oportunidad haremos el gran unboxing del nuevo Samsung Galaxy J5. Como ustedes ven, en base de color naranja, la familia J del Samsung Galaxy. Como ustedes se pueden notar, la tipografía que es idéntica al gráfico del Samsung Galaxy S6, ¿se acuerdan? Bueno, ahí tenemos en la parte trasera, tenemos todas las informaciones específicas. En este caso, por ejemplo, tenemos la pantalla HD Super AMOLED, tenemos el flash frontal y el ultratiempo de ahorro de batería. Y ahí están todas las informaciones extra de lo que sería este Samsung Galaxy J5. Así que vamos a proceder de inmediato el unboxing del Samsung Galaxy J5. Supuestamente tenemos que abrir por aquí. Ahí está. Lo deslizamos. Y lo primero que encontramos es una tarjeta SIM de regalo. Si ustedes piensan, porque en algunas oportunidades tienen tarjetas SIM de regalo, como dicen en esta caja, aquí. Incluye una tarjeta SIM para el teléfono. Y bueno, lo primero que encontramos es este celular de 5,0 pulgadas y además en Super HD, o sea en HD Super AMOLED. Pero aparte de celular, vamos a ver qué otras cosas tienen adentro de esta caja. Primero que nada, nos encontramos con estos papelitos, la guía de inicio rápido, ahí, y la tarjeta de garantía. Bueno, siguiendo con este unboxing, tenemos primero que nada estos audífonos de manos libres. Tenemos audífonos de manos libres para comunicarnos por teléfono mientras tú estás manejando. Vas a tener este dispositivo de audífonos con manos libres, con micrófono incorporado. Tenemos también este cargador. Este es el enchufe, supuestamente el enchufe con la entrada USB. Y ahí está el cable USB para conectar al computador para ver tus contenidos o también para cargar en este enchufe. Y por último, la batería Samsung. Abriremos de inmediato. Y ahí tenemos la batería de la Samsung Galaxy J5. En el cual lo vamos a sacar de inmediato de este nylon. Y ahí está. Aquí está el Samsung Galaxy J5. Pantalla de 5 pulgadas. Pantalla HD Super AMOLED. Y supuestamente pongamos la batería a ver si nos queda algo de corriente. Y ahora procedamos a encenderlo. Ahí está encendido. Pero antes tendré que quitarme de esta lámina. Ahí está entonces. Aquí supuestamente puede salir. Ahí está. Aquí tenemos este Samsung Galaxy J5. Como hemos dicho, pantalla de 5,0 pulgadas. Pantalla HD Super AMOLED. Y tiene cámara de 5 megapíxeles frontal incluido un luz LED. Para así facilitar el flash cuando tú sacas una selfie. Y atrás supuestamente es una cámara de aproximadamente unos 13 megapíxeles. Bueno amigos. Ahí entra entonces el unboxing del Samsung Galaxy J5. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, a clic me gusta acá abajo. Y también no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!